Con nervios, a la vea ansiedad, y nada, tratar de ver qué pasa ahí adentro. Tenemos fe en la justicia, en esta justicia espero que sea una condena ejemplar. Y nada, ¿qué te puedo decir? Rocío, ¿cómo fueron estos dos años, casi desde el momento del hecho, hasta ahora, desembocar en este juicio oral? No sé, llevándola como se puede. ¿Consideran que todo lo que se pudo reconstruir en la investigación por parte del fiscal no da lugar a ninguna duda de la culpabilidad de este policía y eso de alguna manera los tranquiliza? No, no te... no te... Dios. El fiscal encontró todos los elementos como para poder traer hasta este juicio a Delgado, ¿no? Sí, sí, sí. Creemos que sí y espero que sí. Sí, esperemos que sí. ¿Cortigo lo vas a ver en el juicio? ¿Lo pensaste eso? ¿Lo analizaste? No. No, hasta que no llegue el momento y verlo a la cara no... No te puedo decir que... Pero nada, nunca sentí... Tanta bronca, tanto odio hacia una persona. No. En su momento Delgado mencionó cuando declaró que él le había pasado mal allí adentro de ese lugar, que por eso volvió con ansias de venganza para la persona que lo había maltratado. ¿Vos qué análisis hacés de todo eso? No sé. No sé qué se le habrá cruzado por la cabeza. Lo único que sé y que sostenemos es que él sabía lo que iba a hacer porque sale del lugar, va a su casa, vuelve con un arma reglamentaria, ¿entendés? Entonces, no sé, él iba directo a lastimar a la persona que no tenía nada que ver. Siempre lo dije, él tendría que haber esperado, no sé, esperar con el que tuvo la pelea ahí adentro, que ni sé quién es, ni no sabemos por qué no... Pero fue y empezó a tirar y bueno, se llevó una vida. Y así como se llevó la de Agustina, tranquilamente podría haberse dado otra también. Sí, la de mi otra nena, de más chico, no sé cuánto había adentro realmente, ahora no recuerdo bien. Sí, sabía lo que iba a hacer, nada más. Pero, Rocío, siempre ustedes pusieron especial hincapié de las personas que lo acompañaban. Sí, que es su hermano y su amigo, Chandía, por si mal me recuerdo. Que para mí también son culpables, tienen algo de culpabilidad porque estaban con él, lo acompañaron hasta su domicilio, vuelven, no sé. No hicieron mucho para frenarlo. Claro. No sé si hicieron o no hicieron, pero bueno, estuvieron con él ahí en ese momento y... tienen algo de culpabilidad. Rocío, siempre estuve acompañada por amigos, por familiares. ¿Qué tan importante ha sido en todo este proceso? Importantísimo porque siempre estuvieron, están y siguen estando. Nada, también le agradezco eso, que no nos han dejado solos. Y bueno, están. ¿Es un reflejo de lo que era Agustina este acompañamiento? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias.